Bienvenido a mi camino Hola, recuerden que yo soy Gibby Bueno, como ya ven todos, este, estamos en vacaciones Y decidí hacer algo relajado con ustedes Y podría ser que hagamos un picnic Picnic y al mismo tiempo reto, o sea, como Que estamos en el picnic y hacemos un reto en el picnic Es lo que trato de decir Y este video también será más o menos como un vlog Bueno, y ahorita buscaré más o menos la parte en donde voy a hacer el picnic Y aquí, ¿qué les parece? Ay, perdón, por mis pies, eh, aquí Bueno, pues iré por las cosas Bueno, les voy a mostrar lo que traigo para comer Traigo pedacitos de sandía muy ricos La sandía está súper dulce y muy rica Con un poquito de tajín Y también traigo unos panecitos con lechera También traigo más comidita Esto, ay, déjenmelo bajo porque está muy pesadito Entonces pues También traigo un agua de avena Que a mí me encanta el agua de avena Soy fan del agua de avena También traigo unas fresas con leche muy deliciosas Muy ricas Son fresas congeladas muy ricas, la verdad También traigo chocolatito Ay, perdón, chocolate Es para la nieve, pero yo la puedo usar como para los sándwiches Por supuesto traigo más tajincito Por si se me acaba el que traía para la sandía Y un mantelito para no embarrarme mucho Y tampoco embarrar al pastito Porque tiene que estar sano Ay, no se crean, no También traigo algo que ya no es de comer Ni nada de eso Traigo a mi osito preferido Miren, está muy tierna Y Uy, uy, uy Una toallita Para así extender Me ir a acostarme O algo así para comer Y también Me quitaré mi mochila Para enseñarles que traigo A ver, a ver, a ver Déjenme la abro Esta mochila está muy tierna Muy kawai Miren, traigo Ay, déjenme la cara Está muy apretadita Miren, traigo una armadita de Kitty Sí, Kitty, ¿verdad? Kitty Y también traigo un botiquín Un botiquín Así Luego, hasta el último Les enseño Este Qué trae adentro mi botiquín Y ahora voy a arreglar todo Para pasar muy bien nuestro picnic Y el reto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Espero que les haya gustado acompañarme al picnic, pero ahora voy a hacer el reto de la cucharada de tají. No más que lo que sí es que voy a tener aquí mi agüita, pero dejaré algunos segundos para enchilarme un poquito y ya tomo agüita, ¿sale? Bueno, pues vamos a poner... ¡Ay, no quiero! Ahora lo voy a servir. Así, porque no me quiero enchilar mucho, si es que... Mentira, le voy a poner un poquito más. Así ya, porque es mucho, entonces no quiero enchilarme mucho. Uno, dos y... ¡Tres! Creo que no cumplí el reto, pero no quiero que me pegue gastritis. Y esto... Tiene mucho chile. Con mucha sal. Esto enchila si te lo comes de... ¡Ay, perdón! Sí, tengo todavía manchido, pero... Esto enchila si te lo comes de mucho, pero de poquito no... No enchila tanto, porque ahorita yo me puse un buen... ¡Ay, me está ahogando! Me puse, le puse mucho, así que lo volveré a hacer... A ver... A ver... Ahorita les enseño ya que lo ponga porque... Así, poquito, poquito. Así. ¡Una! ¡Dos! ¡Y! Perdón si estoy exagerando... Ay, perdón por la mala de esto. Pero perdón si estoy exagerando, porque no está tan chiloso, pero... Lo que me afecta no es el chile, es como la sal, porque estoy... O sea, está más salado que chiloso. Este, ¿ahora qué hago? Recuerden que este es un día con Givy, o sea, yo... Yo, yo, yo soy Givy, o sea, me llamo Jimena, pero me puedes decir Givy. Bueno, lo pensé... Ay, me he hecho así, claro. Bueno, la verdad no sé si este video ya se está haciendo muy largo, pero no hay problema, no hay problema. ¡Ey, vete para allá! ¡Ahora me muer... Bueno, está ladrando porque los vecinos... Este, hacen ruido, o están dando, no sé. Pero, y por eso la verdad, pero no sé si todos los perros logan. ¡Yuyu! ¡Yuyu! ¡Ven! ¡Yuyu! ¡Ven para acá! ¡No quiere venir! ¡Yuyu! ¡Ven, mi amor! ¡Yuyu! ¡Ya, mi amorcito! ¡Yuyu, no te da pena que estés toda mugrosa! La bañamos con mantien Y mírenla, ya está toda una mugrosa Está bien mugrosas ¡Yuyu, no te da vergüenza que estés aquí frente a todos Y tú, quítame tu trasero ¡Quítamelo! ¡Ah, me asfixia! ¡No me morda! ¡Ey! Bueno, las cosas con Yuyu O sea, mi perrita no se puede así que haremos otra cosa Bueno, y pues ya por último Les voy a enseñar que tengo yo en mi botiquín Para luego despedirme Bueno También tengo una Ay, también tengo Tengo una pistolita de agua Así Mira, voy a esperar para arriba También tengo un celular Otro celular descompuesto Un plumón Dos plumas Unas hojas mojadas por la pistola A ver Y por último Tengo unas cartas Ay, chico Unas cartas de One Direction Y también una tarjetita Hablé raro Y también una tarjeta de Minecraft Ah, y por cierto También luego haré un gameplay de Minecraft Y si no saben qué es gameplay Es cuando juegas Minecraft Y al mismo tiempo lo grabas Exacto O por cierto Es que yo soy Este es Ria Me conozco Este es Harry Para que los conozcan Obvio, son muy conocidos Hoy por cierto También Marshall Marshall Pues Este Puberito De ojos azules Y Louie Y Y por último Z ¿Sí? Que por cierto Se salió de la banda Z Y en total Eran estos Pero Él se fue Y eso lo es Pero ya me estoy desviando del tema Así que Bueno pues ya me tengo que despedir Porque este video está quedando súper largo Entonces Pero antes de despedirme Les quiero contar algo Que ustedes comenten De qué quieren que se trate El próximo video Para yo En mi próximo video Mandarle saludos A esa personita Que me dijo De qué quiere que se tratara Este video Bueno pues esto ha sido todo Espero que le den me gusta Que se suscriban Y que comenten Bye Los quiero Adiós Ahora Y no se olviden De los que son nuevos Suscríbanse Para hacer Muchos más Chau Chau